Transfirió 7 millones de nuevos soles para obras de infraestructura que conjuntamente se realizará con el gobierno regional de Ayacucho. Se priorizará en estos casos la edificación de 10 hospitales junto al Ministerio de Salud. 10 hospitales serán construidos por el Ministerio de Salud en Arequipa en los próximos dos años. Los llamados establecimientos estratégicos de salud tienen terreno saneado en cada provincia. En una sesión del Comité de Inversión en Salud fueron los alcaldes provinciales quienes determinaron qué proyectos priorizar. Serán construidos en La Joya y El Cruce en la provincia de Arequipa, Puchún en Camaná, Carabelí en la provincia del mismo nombre, Orcopampa en la provincia de Castilla, el Hospital de Chiquibamba en Condesullos, el Establecimiento Estratégico de Cabanaconde en Cayoma y Alto Inclán en la provincia de Islay, entre otros. Si este CRIS nos permite fortalecer las relaciones de coordinación intergubernamental, gobierno local, gobiernos locales, gobierno regional y gobierno nacional, lo cual nos ha permitido también que en este primer semestre de nuestra gestión hayamos logrado asegurar una inversión de más de 200 millones de soles. De otro lado, el gobierno regional de Arequipa concretó el primer proyecto bi-regional con Ayacucho. Por eso transfirió casi 5 millones de soles para culminar los estudios técnicos de la ampliación de la presa de Ancascocha. Esta obra permitirá la irrigación de 12.000 hectáreas más en Coracora, Ayacucho, y la ampliación de cultivos de aceituna en Yauca, Arequipa. Todo el valle del Yauca, en donde suponemos que es un valle riquísimo en cuanto se refiere a la producción de aceitunas, se va a enriquecer, puesto que el agua es el elemento fundamental para la vida, fundamentalmente para la agrícola. Asimismo hizo una transferencia a la Municipalidad Provincial de Arequipa para la puesta en valor de San Lázaro, de 1.500.000 soles, con miras al Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio. Los alcaldes de los distritos de Zayla y Lomas de la provincia de la Unión recibieron casi un millón de soles para realizar obras de mejoramiento de servicios educativos.